bienvenido al mundo Tukati, bienvenidos al mundo de Tukati, buenas tardes, ¿estamos bien? bueno, me alegro muchísimo bueno, hoy os vengo con un pequeño vídeo de unas compras unas compras, chicas y chicos, ¿eh? vais a ver lo que me he gastado en el cash costo, mirad me he gastado 119,97, ¿lo veis? ¿bien? ¿se ve bien? mirad todo lo que he comprado, ¿eh? y vamos a empezar mirad, he comprado una caja de leche pascual, que la tengo aquí que no sé si voy a poder cogerla, espera, perdona un momentico, chicas lo paso por aquí mirad esta caja de leche pascual es grandísima, ¿eh? esta me ha costado leche pascual 6 litros a 1,18, 7,8 chicas, es cara la leche pero para mí es la mejor, ¿eh? y es lactosa y además es, lleva, no lleva mucha grasa es la que vemos aquí en casa me he dejado en el suelo y seguimos con las compras aperitivos he comprado dos bolsas a un euro esta bolsa y esta chicas, un euro, muy gratitos seguimos eh, en la fruta me he gastado 3,36 y he comprado mirad en las ceras me he gastado estas ceritas que he comprado el colinas, se llama o están muy dulces y además están duritas y están muy ricas estas me encantan a mí uno el kilo estaba a 2,45 uno a 74 ¿eh? y van bastante van 3 y 3,6 unas 7,8 peritas ¿qué más he comprado? mirad he comprado también estos Kaki Persimol estos son los que me han costado 3,36 chicas estos son 3,36 me he echado bastantes ¿eh? me he echado 3 y 3,6 7 20 más estas dos granadas chicas estas me han costado estaba el kilo a un euro muy baratitas estas me han costado 59 centimos muy baratas bueno seguimos en la carnicería esta mira que bolsa de carnicería que llevo llevo salchicha seca llevo tocino alonchas finas llevo salchicha seca chorizos secos llevo también lomo lomos pues me ha costado la la carnicería 9,81 9,81 mira chicas 9,81 esto es de la carnicería que más he comprado también de la marca Fripozo chicas he comprado esta gamba pelada mirad que hermosa que gamba más buena esta me ha costado 4,98 luego he comprado que he visto estas croquetas que son de jamón chicas mirad que buen aspecto tiene que las he visto muy ricas estas croquetas supremas de jamón me han costado 1,69 las he visto digo yo me las llevo mirad tiene muy buen aspecto que más jamón de huesado chicas me he traído un buen trozo de jamón de huesado está por aquí a ver si lo veo mirad que trozo muy baratito mirad que trozo más hermoso chicas de jamón es grandísimo mirad y me ha costado 8,31 mirad esto pues para un aperitivo a mediodía cuando si tenéis alguna visita pues los ponéis en un platito unas círicas finas de esto con unas melendricas unos trocitos de mojama los podéis partir también con aceitunas unas patáticas fritas y tenéis pues un aperitivo tanto para cenar como para comer a mediodía está muy bien chicas este jamón está muy rico bueno a mi hija le encanta que más lo he comprado cerveza en brau sabéis ustedes que siempre compro toda la semana un paquetico de esta de cerveza en brau esta me ha costado 12 botes a 24 céntimos 2,88 chicas mirad que barato si está la cerveza que más he comprado también latas entonces vamos a ver las latas que están por aquí os voy a enseñar chicas las latas que he comprado que he comprado chicas este pulpo que es al ajillo mirad pone tacos de pota al ajillo mirad que lata más grande pulpo al ajillo 2,88 lo voy poniendo por aquí chicas que más un preparado que he comprado también que es para sopa chicas a ver si lo veo que está aquí también es que tengo la mesa repleta de cosas este preparado también que lo voy a meter ya al congelador este ha costado preparado para de 500 gramos para sopa 3,49 voy a poner por aquí chicas los congelados porque ahora cuando eso ya los quito y los meto congelados vino tinto rioja crianza de este era una oferta que había chicas me he traído una botella este pone que es vino tinto rioja crianza de coto 75 centilitros 4,22 ha dicho mi marido que este vino es muy bueno que a veces no hay que guiarse por los vinos baratos ni nada que hay que comprarlos que sean buenos además este es de crianza lo pone aquí abajo crianza y es de la rioja que es un buen vino bueno que más seguimos chicas este queso mirad que hermoso de 4 santos queso tierno 5,95 también está muy bien el queso mirad que trozo de queso que yo cada vez que voy que tengo con el queso chicas por lo menos ya pues para dos semanas verberechos arroyo verberechos arroyo que siempre sabéis ustedes que compro esto que está en oferta que lleva este botecico de aceitunas este 2,44 están buenísimos chicas estos verberechos no llevan nada de tierra el verberecho y está muy bien y lleva bastantes lleva bastantes piezas y son grandes están muy ricos pues este pues este verberechos arroyo 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 más aceitunas 2,44 pimentón dulce que me he traído que no me quedaba chicas esta latita este 1,46 zumos de naranja zumos de naranja para mi hija para mi hija la pequeña voy a enseñaros chicas que están aquí perdonad que me levante están aquí mirad los tenía aquí al lado pues me he tenido que levantar estos zumos llevan dos paquetes era una oferta estos me han costado 1,59 chicas que baratitos están los zumos están riquísimos luego he comprado este bote de patata tierna pequeña 99 centimos esto pues para hacer ahora mismo un estofado o si queréis hacer un guiso de cualquier manera pues le ponéis estas patatitas ya vienen hechas y peladas vienen casi cocidas hay que recoger hay que cocerlas otra vez le dais 15 minutos a la olla y salen buenísimas que más luego mi marido como es tan caprichoso se ha cogido unas tartas de manzana uy se me ha caído una cosa de estas están costando dos paquetes de 250 gramos lleva 4 unidades 2 por 94 centimos 1,88 1,88 se me ha caído un paquetico por ahí ahora lo cogeré también me he traído fairy chicas ya sabéis que este es el mejor el que más espuma hace y desengrasa muy bien los platos este me ha costado este es pequeño 1,48 un botecico de leche de la lechera para los cafés de cápsula 1,99 que más que más que más que más este tomate de Orlando Rocío por favor cierrame la puerta este tomate de Orlando me ha costado 98 centimos por favor cerrame la puerta es que era ni Coco y bueno era mi hija y el novio los que han venido ¿qué más? tambudio partida de pico royal ah olivas como no la oliva mi marido es muy caprichoso y se tiene que traer siempre olivas a ver donde están las olivas a ver si las veo se ha traído aquí pero no las veo ahora mismo ah están aquí perdón que me levanté tanto las tenía aquí delante de la cara no las veía estas olivas valen 1,86 ¿qué más? pastas gallo pastas gallo me he traído dos paquetes chicas aquí están me he traído estas que son pajaritas 56 céntimos y me he traído los espaguetis estos que estos valen a 73 céntimos me he traído también que me gustan a mí que lo he visto digo yo yo me los llevo unos crespillos a ver si los veo están aquí estos crespillos estos de alcazal valen 1,24 luego de así de cosas de dulce me he traído unos trocinitos de cielo que los tengo por aquí y estos flanes y estos flanes me he traído estos flanes a ver los flanes dónde están están de coco lleva 4 1,49 y luego me he traído también estos cimillos de cielo a ver si los veo están aquí de la marca reina estos me han costado 1,16 que más este tinto de verano la casera este me ha costado tinto de verano la casera 1,14 qué más un paquete de pan bimbo que está aquí este es muy baratito 1 euro 1 euro he comprado también esta sobresada la sobresada ibérica del pozo la 26 céntimos pechuga de pavo en lonchas chicas esperad que las recoja porque se me ha caído para allá un momentico estas pechugas de pavo me ha costado 1 euro qué más he comprado una docena de huevos una docena de huevos de la inmaculada 1,49 chicas muy baratito los huevos mirad si he comprado cosas y no me ha gastado mucho y estaréis comprado más cosas todavía que la de anterior un surtidico de gomilonas a ver si lo veo aquí está esto lo ha cogido mi marido con goloso esto vale 1 euro luego he comprado de estas almendras fritas almendra con una frita por aquí lleva 130 gramos esta vale 2,45 luego hemos cogido dos paquetes de esto chicas porque llevábamos 120 euros y la compra no había salido un poquito más cara por 128 por ahí entonces yo me he puesto un presupuesto y entonces he dicho me gasto 120 y de ahí no paso o sea que cada vez que vaya mi presupuesto va a ser de 120 euros no me voy a gastar más bueno pues estas dos latas de aceite de girasol de atún estas dos latas 1,9 2,18 que más unos botecitos de maíz dulce chicas a ver si lo veo aquí está a veces tenemos las cosas delante y no las vemos si un lobo chicas me come no dicen eso bueno pues de esas tres latas de maíz a ver a ver 1,27 me he traído también chicas una másica de empanada a ver si la veo que estaba por aquí no estará muy lejos seguro que la tengo delante de los ojos y no la veo chicas perdona que me alegancie mira está aquí está un poquito más retirada de esta masita de empanada para hacer una empanada 2,19 luego el papel este que yo gasto de 12 rollos este de papel papel de 12 rollos papel higiénico 12 rollos 3,18 chicas esto no se acaba nunca tomar un cafelito o algo o cenar algo ya que la cosa va para rato hasta que me queda mirad lo que me queda todo esto todavía que más he comprado un paquetico también chicas de nata asturiana que quiero hacer un flan de café cuando lo haga lo voy a subir seguramente el día 1 al internet lo enseñaré nata asturiana para montar 1,78 que son porciones de la vaca kirí chicas este se nos son es el que más nos gusta a nosotros y es el más bueno este está bellísimo que son porciones de la vaca kirí 1,85 muy barato que más he comprado también café soluble que quiero hacer el flan de café a ver si lo veo el café que lo tenía por aquí mirad eh aquí está café café soluble la 29 he comprado también una lata de mejillones a ver si lo veo por aquí esperemos a ver si lo veo los mejillones tengo tantas cosas que no veo nada las latas de mejillones mira por ahora no sé dónde está la lata luego seguro que aparece ah mira está aquí mejillones en escabeche de 4 o 6 piezas estas estas valen mejillones en escabeche 1,78 que más vamos a ver digo para acá llevamos las galletas mirad he comprado estas galletas gullón pone galletas sanguí yogur gullón 1,34 qué más galletas mil cabizcocho estas estas 1,45 esto es 83 papel de cocina papel de cocina este me ha costado 1,14 qué más azúcar blanquilla chicas que se me ha roto el paquete en el carro y se me ha llenado el carro todo de azúcar este el azúcar de este blanco este me ha costado 67 centimos qué más luego he comprado identíficos que había una oferta que eran dos de licor del polo dos por uno y valía 1,48 lasaña de la bolognisa que le gusta a mi hija dos paquetes dos paquetes lasaña de la bolognisa 2 son 1,59 3,18 luego estos cínicos este de cielo de la marca la reina este que ya lo he dicho antes lo que valía a ver si lo veo por aquí que creo que no lo he dicho antes valía muy poquito un euro y algo chicas es que ahora no lo veo no lo veo chicas esto valía poco un euro y algo y estos tres paquetitos de tomate de tomate este valía un euro bueno chicas pues hasta aquí ha llegado y el queso filadelfia también lo he comprado el filadelfia a ver si lo veo tomate frito costado 98 centímetros la pasta de gallo de pajarita y la otra una 56 y la otra 71 el flan de coco ya lo enseñamos 1,49 esto ha costado 2 euros y algo chicas también muy baratito bueno chicas pues ya sabéis compartidme el vídeo si os ha gustado mucho mucho comentad y nada y a ver si esto del día de los santos lo hago un tan de café que quiero hacer para subir a internet y ya está bueno adiós y hasta la próxima